Si que damas y galleros, vamonos recién de esa manera, pa' todos ustedes que hoy nos acompañan, vamonos Sigue la música hoy Música alterada, para que la bailes hoy, vamonos Y que suene Saca la baila, saca la baila, saca la baila Venga para eso, venga los de menos, venga los de menos, de menos, de menos De la rumba Dale, que suene para sangre solidera Que suene bonito Ese es el sonido Que te motiva Ahora, suena El sabor Dale, 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 dale Venga para Mati, venga con Juanito, venga fijandones, que suene ahora, toda la mano motivada y alterada, que suene para el joven, que suene para el joven, que suene para el joven, que suene para el sangro y su dinero. Venga para Mati, venga con Juanito, venga con Juanito, venga con Juanito, venga con Juanito. Venga para Mati, a Juanito, todos los tremeros, que suene para el joven, 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 que suene para el joven ¡Venlo José Listo! ¡Avenos! ¡Aven! ¡El sabor! ¡Viva! ¡Que suena bonito! ¡Avenos! ¡Escúchalo! ¡Desde la urbe de hierro! ¡El sabor! ¡New York! ¡Cuánto la hay! ¡La Chamba Manía! ¡Escúchalo! ¡Exhalo! ¡Suéntala! ¡Suéntala! ¡Como dice! ¡El sitio que se distingue! ¡Dale! ¡Cuando fumes un cigarro! ¡El humo! ¡Te haga llorar! ¡Acuérdate California! ¡Organización! ¡Sacres a mi vera! ¡Siempre vamos a reinar a apoyar! ¡Siempre vamos a reinar a apoyar! ¡Siempre vamos a reinar a apoyar! ¡No, no, 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 no! ¡Venga pa'l popé! ¡Venga pa'l popé! ¡No, no, 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 no! ¡Es una verdad esconda! ¡Suera a un Alonso! ¡Y los tromendos de la rumba! ¡Diabros! ¡Dice! ¡Máxima presencia en San Lidera! Escribos, Loquito Simba, Saudito Guerrero, Yesen, Danny Boy, 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 Boy El twist, el twist, Bagia, Comana, Zimbabue, DJ Flaco Mix, para mi amor Soy el exalmérico Chico de la Noche Dice para mi pedrito, tu es barrumba El sabor, dice, ya viene Alejandro Ramírez, sonido cumballa Echame el sabor, ahora, como dice El saludo es para el famosísimo Choco, allá en Nueva York Jumia, el sabor Suena el puerto ahora Escuchalo, que hay que ver el soñe de la CB Juanito Leir La Samba María El sabor, venga para el sol, venga para el sol, el sol, el sol, el sol José Herrera, sabroso Juanito, Barrio Sañero TV Ese año si no, vamos a la banda La banda de San Juan, de San Marco Echale el sabor Va de Spinoza La banda de Brooklyn Echale ahora Dicen Como dicen Suben al face Papa la familia lleno Papa la viga sexy La vaga de Queens Los tremendos de la rumba en Nueva Jersey Esa noche producciones ganas Nueva rumba Sabroso Juanito y San Pasanza Parampati Besetas Dicen Dado el cruzanero de barrio Philadelphia Dicen El sable Sable San Fermin Como suena hoy ¡Vámonos! ¡Sangre solidera! ¡Fijate en el Zocchi! ¡Premetos en la rumba! ¡Hoy los festejados! ¡Súbelo! ¡Sangroso! ¡Hoy salvo a las chiquis! ¡Y a presente para el Jensen! ¡El Mini Zwa! ¡Aguien! ¡El Sabón! ¡Para que la baile y la goza! ¡Dice! Ambrosio Alonso, allá en el cielo ¡Cuartito Live! ¡Presenta! ¡Samos a la banda Junior City! ¡Hoy el señor! ¡La famosa traviesa! ¡Así nomás salió a la mesa! ¡A 12! ¡Buena noce! ¡Thomas y Calle流! ¡Sally dones Alejandro!